Bienvenidos a nuestro canal PH, Asesoría Empresarial y Educativa. Este día de entrevistas tenemos a una persona muy especial que pues realmente es alguien a quien realmente vamos a aprender muchísimo, vamos a tener muchísimos consejos, vamos a conocer cómo nace toda esta idea de negocio, este modelo de negocios tan impresionante, tan elegante, de una calidad inigualable. Así es que bueno, vamos a dar paso para que comiencen a explicarnos cuál es el nombre de la empresa, cómo nace toda esta idea, a qué se dedican, cuáles son aquellos productos y servicios. Así que le damos la bienvenida a Henry, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, mucho gusto. Pues encantado de estar con ustedes. Realmente para mí es un privilegio grande que nos permitan esta clase de espacios para poder compartir nuestra historia y al mismo tiempo dar ese sentido de motivación a las demás personas que están emprendiendo un negocio. También el gusto es nuestro totalmente, ya que ustedes tienen un modelo de negocio muy fortalecido, de hecho a nivel no solamente nacional, sino que a nivel internacional. Así es que bueno, coméntenos cómo es que nace el nombre, cómo nace toda esta idea, cuál es aquella historia que ha llevado todo este proceso de llegar y decir, estamos acá por estas razones y que poco a poco vamos descubriendo cuáles han sido aquellos productos, aquellos servicios también que los ha catapultado y para que se hagan de conocimiento de todos los que estamos viendo acá esta entrevista. ¿Cómo no? Yo creo que para conocer nuestra empresa hay que conocer también quiénes están atrás de todo este modelo de negocio, la persona como tal. Yo desde mi infancia estudié artes plásticas, desde los 14 años comencé estudiando dibujo artístico y pintura. Muchos de mis familias y mis amigos me decían, mira, eso no te va a servir, eso no te va a llevar a ningún lado, estudié otra carrera. Bueno, luego pasé en bachillerato, fue cuando ya comencé el tema de aprender a vender, fíjate, bien interesante. Ahí yo estudié automotriz, nada que ver con nada artístico, pero yo soy amante de los vehículos también. Comencé a estudiar bachillerato técnico e industrial en el Ricaldón y de ahí salimos. Y ahí fue cuando comencé con el tema de ser negociante, porque la necesidad te lleva a que tenés la capacidad de salir adelante. Comenzamos en primer año con el tema del dibujo técnico y para mí se me hizo fácil, porque yo venía del dibujo artístico y comenzar con el dibujo técnico fue sencillo. Entonces, como mis láminas quedaban bien, comencé a hacer más láminas para venderlas en la mañana a aquellos que no hacían sus tareas al siguiente día. O sea, me acostaba anoche, de madrugada, haciendo esos trabajos, pero al final lo lograba. Y en las filas, cuando te forman ahí en el Ricaldón en las mañanas, era de, hey, mira, tenés láminas, sí, véndeme una, un dólar, un dólar, un dólar, un dólar. Y yo no era muy económicamente, no tenía mucho dinero, sí, estábamos económicamente bastante mal. Mi abuela con mucho esfuerzo me había colocado en ese colegio y teníamos que comer de algo. Entonces, de ahí sacaba para mis almuerzos, para salir con mis amigos y ahí fue como comencé con el tema de ventas. Fue muy interesante porque toda la gente comenzó a pedirme más y más láminas. De repente tenía competencia, que eso es algo que hay que aprender también en el tema de negocio, que siempre vas a tener una competencia. Pero hay que respetar a todos y nunca hay que pasar sobre encima de nadie. Y desde ahí nace el tema de comenzar con el tema de las ventas. Cuando salí de bachillerato, a los 18 años, comienzo a trabajar en ventas, en una venta de electrónicos acá en El Salvador. Pasaba de pie todo el día, desde las 8 hasta las 6 de la tarde. No había fiestas ni nada y comencé en ventas. Yo siempre he dicho que fue uno de mis peores trabajos, pero de mis mejores escuelas, sí. Donde más aprendí el contacto con la gente. Cada mes me mandaban por lo menos a tres capacitaciones de cierre de venta, apertura de venta, seguimiento, todo el tema de carter de clientes. Todo eso lo manejamos. Luego paso a la universidad y ya comienzo a costearme la yo solo. Comienzo a estudiar en la Universidad Nacional, la carrera de Mercadeo Internacional. Estando ahí conocí a mi actual esposa. Y nacieron nuestros hijos. Al tercer año pues ya no pude seguir, pero seguía trabajando en ventas. Ahí fue cuando nos pasamos ya directamente al tema de Twitter, donde nació este emprendimiento. Ya conociendo toda esa historia, donde yo venía. Para la pandemia en el 2020, el año que fue terrible para nosotros, yo siempre venía siguiendo a todas las plenarias de los diputados pasados. Yo siempre estaba pendiente porque yo miraba mucha diferencia entre las noticias que te presentaban en el periódico, en los periódicos de más circulación en el país en ese momento. Y en la televisión acá nacional te presentaban noticias que no tenían nada que ver con la realidad de lo que estaba pasando internamente en la Asamblea. Entonces yo me pasaba viendo todos esos canales, ese canal de la Asamblea, siempre todas las plenarias, los jueves estaba ahí. Entonces dije, yo voy a crear Twitter para comunicarle a las personas lo que realmente está pasando dentro de la Asamblea. En ese momento, en esa etapa, estábamos pasando momentos de crisis terribles, porque no teníamos, económicamente estábamos mal. Teníamos el cierre del país, todos estábamos en cuarentena. Mi esposa me decía, mira, ¿para qué estás viendo esas plenarias? ¿Para qué no veas eso? Hombre, mira, poné la tele, veamos cable, veamos otra cosa, porque ya aburrí con eso. Yo no entiendo, eso no me gusta. Siempre ha habido ese tono en la familia, decir, mira, ¿para qué estás viendo eso? Pero al final, hacíamos como que yo te estuviera narrando deportivamente. Te has fijado cuando, ahora lleva la pelota tal, ahora va a tirar tal. Ah, pues igual, hacía una narración escrita de lo que estaba pasando dentro de la Asamblea. Había gente que me seguía en Twitter solo por eso, para saber qué es lo que estaba pasando en ese momento. Luego en las noches, a la medianoche, hacía un análisis de todo lo que había ocurrido. Te lo acompañaba de videos, te lo acompañaba de fotografías, y eso le encantaba a la gente. De repente teníamos cuatro mil seguidores pendientes de lo que pasaba dentro de la Asamblea. Y ahí fue donde me conocían como Henry. Y luego vamos a platicar con el tema de los nombres. Yo te voy a contar que cada etapa de mi vida lleva un nombre distinto. Entonces, comenzamos con este tema de las plenarias, y de repente mi mamá, mi mamá, ella es costurera. Yo me crié con mi abuela, pero mi madre, en los primeros años de mi vida estuve con ella, y ella es costurera. Entonces, le dije, mira mamá, veamos qué hacemos, qué hagamos, porque estamos fregados económicamente. Mira, hacerme unas camisas, yo les voy a poner arte, y yo les puse el ministerio de troles en el pecho. Creamos ocho camisetas. Fueron 40 dólares los que invertí. Nunca se me olvida, porque estamos, definitivamente no tenemos nada. Gracias a Dios nos llegó la canasta de 300 dólares del presidente Nayib. Tuvimos la canasta básica que nos enviaron, y muchas personas más, como las iglesias que siempre están apoyándote. Pues decía, asistimos a una iglesia, y totalmente Dios nos ha bendecido, que nunca nos ha faltado que comer. Tengo dos hijos, tengo mi esposa, y yo, ninguno trabaja, solamente yo. Hoy que estamos trabajando los cuatro en este emprendimiento, porque todos nos ponemos a trabajar, a embolsar, a vender, a llevar. Pero para volver al tema principal, comenzamos con esas ocho camisetas. Las publiqué en Twitter, ya con mis cuatro mil seguidores, y en dos días, ya se habían vendido. Entonces le dije, mamá, mira, haceme otra docena. Y de repente, mira, mamá, haceme 20. Mira, mamá, haceme 100. ¿Sí? Invertíamos todo lo que íbamos ganando, lo invertíamos en el proyecto. De repente, la gente de Estados Unidos, mis seguidores de Estados Unidos y de Canadá, Henry, queremos las camisas acá, Henry. Entonces, parte de esa solicitud del cliente, decirme, mira, queremos esto, queremos aquello. Mira, queremos las mascarillas que andan los ministros. Fue cuando comenzamos con el tema de las mascarillas. Y me dicen, mira, queremos las mascarillas que saque el ministro de seguridad. Queremos tener ese logo, y queremos que nos las mandes hasta Estados Unidos. Tengo gusto. Se enviaron hasta Estados Unidos. Comenzamos a trabajar con viajeros. Luego pasamos a trabajar con IPS. Ha sido algo gradual. Todo esto ha sido de paso a paso. ¿Sí? Entonces, cuando ya llegamos al límite de que ya estábamos bien fortalecidos, se conecta con el auge que éramos seguidores, y siempre nos compartíamos la información de parte de todas las plenarias y todo. Y me dice, Henry, estimado, yo te quiero ayudar. Dame, por favor, mandame unas camisas. Yo te las voy a promover en mi programa, de toda la verdad. En serio, don Walter, sí, tráemela. Yo las llevo, se las entrego. Nos tomamos unas fotos ese día que le estábamos entregando. Y cuando él las sacó, ese día estrené la primera página web, que se llamaba ministeriodetroles.com. Ese día corrimos. Era un día martes. Corrimos increíblemente para poder lograrlo. Ese día toda la inversión que teníamos hecha, y todo lo que se había invertido, lo recuperamos en ese programa de Walter, de toda la verdad. Estrenamos nuestro polo, esta que yo tengo puesta. Ese día la estrenamos con él. Fue increíble la cantidad de personas que se desbordó pidiendo nuestro producto. Yo estoy infinitamente agradecido. Así fue como comenzamos a crecer. Y comenzamos a invertir más. Luego vino lo de Bandesal, que gracias a Dios apoyaron a un par de empresas. Le apoyaron a mi madre. De ahí logramos comprar un poco más de mercadería para poder hacerlo. Y ahí estamos creciendo paso a paso. Luego se fueron incorporando nuevos productos, como el hecho de las gorras, los termos que muchos se han querido, se han agarrado el pelo por esos termos. De hecho, ahorita pues estamos trabajando localmente con otro emprendedor. Estábamos apoyándole a él a vender su producto. Porque parte de todo esto también es que no solamente te quedes tú como emprendedor creciendo. Yo siempre les he dicho que cuando ya vas para arriba, respecto de que ya tienes organizado todo el tema de logística, operaciones, páginas web, entregas, todo lo que se necesita para el control específico de tu negocio, es de apoyar a otros que van empezando como tú empezaste, de cero. Y ahí fue donde empezamos a unirnos con otros emprendedores. Hoy por hoy soy distribuidor exclusivo del café Don Mauricio, al cual le mando un gran saludo. Son dos esposos de Usulután. Ese día nos fuimos con mi esposa, le dije yo y mis hijos, vámonos a Usulután a traer este café, porque ellos no tenían distribución acá. Hoy por hoy tú puedes comprar el café de ellos a través de nuestro WhatsApp. Ahí está en el catálogo de WhatsApp. Ya vamos a hablar de las herramientas también funcionales. Y las personas pueden adquirir el café de ellos a través de nosotros. Y también los termos. Entonces, lamentablemente los termos localmente se agotaron. El capital que se había logrado de obtener, de todo esto que se había ganado, ya lo invertí y mandé a traer termos directamente desde Asia, porque no puedo estar esperando que me los traiga. Mejor voy a hacer una inversión fuerte y los traigo yo. Entonces ahorita ya vienen a final de mes los benditos termos, que todo el mundo los quiere. Y yo se los agradezco mucho por eso. Luego pasamos al tema de otros productos. Mientras el termo venía, estamos estrenando bocinas Bluetooth con el globo de gobierno. Estamos estrenando las cangureras, los bolsones. Y lo más nuevo, lo último, lo que estrenamos el día de ayer, bueno, el día miércoles, porque se va a ver este programa hasta el domingo, lo que estrenamos el día miércoles fue nuestra jacket, que es reversible. Y ahí es donde yo quiero que nos enfoquemos, porque muchos emprendedores hacen lo que yo hago. Y yo siempre les he dicho, para todos da adiós, menos arrebatan. Así es. ¿Verdad? Y hay que apoyarnos siempre. Pero parte de lo que el éxito que nosotros tenemos, solo para no hacérselo tan largo, yo pasé mes y medio confeccionando y diseñando esa jacket. Realmente es una obra de arte hecha por mi persona, en el aspecto de decir, es reversible, va de los dos lados bordados, no tiene cuello, se ve totalmente moderna, uno de los lados es impermeable. Entonces te brinda todos esos beneficios un solo partículo. Te da calor, te cuida de la lluvia y tener dos jacket en una, porque un lado es negro y el otro lado es azul negro. Entonces ya te vuelve único el producto. Ya no te vas. Pasó lo mismo con los termos. Termos puedes encontrar en cualquier lado, pero quien te lo grabe a láser con tu nombre y con el escudo de gobierno, o con el escudo de gobierno del nombre de nuestro presidente Nayib, no hay. Eso lo vuelve único. Es la gente que comienza a llamarte, a pedir las cosas. Lo que te iba a mencionar sobre el tema de las herramientas necesarias para el crecimiento, es bien importante que tengamos en cuenta los emprendedores que tenemos que apoyarnos de la tecnología, definitivamente. Las redes sociales se pueden utilizar para muchas cosas, para el bien o para el mal. Ahí depende de tu perspectiva y de lo que tú quieres. Las redes sociales te pueden destruir familias y también te pueden apoyar lo que sea. Hay que tener mucho cuidado y hay que trabajar muy delicadamente el tema de cómo vas a emprender un negocio en una red social, más cuando has apoyado a cierto grupo y en una coyuntura como la que veníamos viviendo, pero gracias a Dios logramos hacer ese match entre lo que veníamos analizando en las plenarias, lo que veníamos apoyando de corazón y lo que estábamos haciendo con el tema artístico de nuestros productos. Y la gente lo vio de mucha, de muy buena forma. Realmente siempre vas a recibir ataques, siempre por lo menos un 2 o un 3% de las personas te va a atacar. Te van a decir, mira, tus productos no van a llegar lejos, vos no sos nada, vos no sos nadie, no te van a hacer caso, te van a ultrajar, te van a decir de todo. Pero sepan las personas que debemos también controlar nuestras emociones ante esa clase de ataques y no ser agresivos con todo, porque al final incluso esos que te están atacando pueden llegar a ser clientes. Entonces, fíjate, yo he tenido clientes de la oposición que me compran productos y me dicen, mire, quítemele el logo, ¿sí? No me le pongan nada, déjenmele los sin nada. Y yo sí cuando me dicen eso, yo digo, ah, o es que el trabajo donde él está, no le permiten también tener un artículo como este, porque me pasó a mí. También vamos a hablar sobre ese proceso que llega a cabo del cambio. Y puede ser que trabajes en un lugar donde no te permiten tener esta clase de artículos y tú me lo quieras comprar, o simplemente no apoyas al gobierno, no sos afín al gobierno, pero te gustan mis artículos. Entonces, llegas y me los compras. Entonces, yo no puedo ofender a nadie. Al final, lo que estamos haciendo es tratando de vender un producto, una imagen, y ahí fue donde cambiamos totalmente. Veníamos del Ministerio de Troles y ahora nos convertimos en agujalitextil.com. Fue cuando dimos el salto a ya el cambio de decir, vamos a hacer una empresa. Y aquí es donde es bien importante para todos los emprendedores el hecho de comenzar a pagar impuestos, ¿sí? Buena, duro, pero en ese espacio nos formalizamos, logramos tener ya facturas. Bueno, hoy, de hecho, comenzamos ya a enviar algunos productos con factura. Cuando el cliente lo solicita, se le manda con su respectiva factura, crédito fiscal, o factura con su nivel final. Conseguimos nuestra tarjeta de IVA. No somos una sociedad anónima, somos una persona natural, es mi nombre. Pero tenemos ya factura, tenemos todo lo posible para poderte vender en tu empresa, en tu negocio, en el gobierno, donde sea. Y ese esfuerzo es necesario para poder también tomar en cuenta que tus empleados, porque tenemos empleados, nos vamos a meter ya a formalizarlos en una planilla del seguro social y dar beneficios a estas personas que muchas empresas que empiezan no pueden, ¿sí? Pero es necesario, ¿sí? Para poder darle lo necesario a tus empleados y poder hacerlo de manera ordenada y organizada. Dimos ese salto de fe justamente cuando en mi etapa de proceso llegó el punto de decirme, mira, Daniel, porque ese es mi nombre real. Mira, Daniel, se sentó mi jefe y me dice, ya no podemos continuar con el trabajo que estás haciendo, con el emprendimiento que estás llevando. Y no podemos llevarlo porque no pasas aquí. Yo era asesor comercial en ese empresa. Yo estoy muy agradecido con ellos. Nunca voy a hablar mal de la empresa donde trabajé. Fueron excelentes conmigo, 12 años, increíbles. Fue increíble. Y tomar esta decisión de saltarme, de abandonar ese trabajo, fue duro, fue difícil. Una decisión en familia que costó mucho. Mi esposa estuvo no muy de acuerdo, pero al final ahora pues hasta ella me está apoyando con el emprendimiento. Estamos trabajando bien de lleno con esto. Entonces, y no era porque estuviera haciendo un mal trabajo, un mal desempeño en la empresa donde estaba, porque en el mes que yo me fui, tripliqué la meta de ventas que yo tenía por la mano. Entonces, yo me fui por la puerta grande diciéndoles, es posible hacerlo, es posible llevar dos cosas, pero lamentablemente tengo que abandonar porque tampoco voy a estar utilizando mi tiempo de la empresa para mi emprendimiento. Entonces, tomamos una decisión correcta y puse la renuncia. Y luego de 15 días, pues me dieron la mitad de mi tiempo. En la ley, así lo rige acá en El Salvador. Y me fui tranquilamente con todas las amistades necesarias para esa empresa. Y ahora pues ya formalizamos Agujal y Textil. Y ya estamos trabajando a nivel de empresarial también. También estamos trabajando todo el tema de camisetas, camisas, uniformes completos, promocionales para las empresas. Y a la calidad que nosotros manejamos les gusta. Y ahí es donde te digo, desde el principio, donde veníamos manejando, la palabra clave de nuestra empresa es el sentido de pertenencia está en los detalles. Y eso no lo di, no lo inventé yo, fíjate, lo inventé un cliente. Porque un cliente me decía, mire, don Henry, tráigame unas pascarillas. Mire, don Henry, tráigame una gorra. Y es que Henry me dice, tus productos te hacen sentir como que sos parte de... Y te voy a contar un secreto que casi no lo... Bueno, no lo publiqué. Te voy a contar a ti. Hace unos días fui a Sur City, porque estábamos promocionando las camisetas de Sur City. En Sur City no dejan entrar a nadie, estaba cerrado. Pero yo me fui con una camisa columbia, con el escudo, con una mascarilla blanca, con el escudo nueva. Me miraba... Me miraba bien, pues como que era parte de... Tanto fue así, que cuando llegué ahí, solo me midieron la temperatura y me preguntaron, ¿a dónde viene? A buscar a Brian Pérez, el campeón nacional de Sur. Y me dije, sí, como no, lo vamos a acompañar hasta donde está él. Y me dice, ¿y la ministra no sabe dónde está? Pues yo creo que está en el Sunsal, le dije yo. Pero ya va a venir. Yo ni sabía, ¿sí? Pero sí estaba en el Sunsal, había leído que estaba en el Sunsal. Pero te digo, fui parte de... Y me dejaron pasar, me tendieron bien, con todas las medidas. Nos tomamos la foto con Brian, le entregamos los productos que le llevaba. Ajá. Pero me dejaron pasar. O sea, realmente, el producto te hace ser parte de... Ayer estábamos con mi esposa, fuimos a comprar al súper, y alguien de la calle, cuando me vio, ¡Ey, tú trabajas en el gobierno! Vea, que no sé qué. Yo no trabajo en el gobierno. Yo solo soy comerciante en el tema de las camisas. Y yo le digo, yo lo que hago es vestir troles, ¿sí? Porque así fue como comenzamos. Sí. Comenzamos vistiendo troles con Duy, porque realmente todos éramos... Nosotros considerábamos... Nos consideraban troles con Duy, porque realmente existíamos. Lo que te iba a contar de los nombres es bien importante. Ajá. En etapas de mi vida, yo conozco gente, digamos, cuando yo soy niño, cuando yo era un niño, las personas que me conocen de infancia me dicen Dani, ¿sí? Ajá. Luego paso a la escuela. Las personas de la escuela me conocen por William, porque es mi siguiente nombre. Ajá. Entonces yo sé que cuando alguien me dice Dani es porque es amigo de infancia. Cuando me dicen William es amigo de la escuela. Cuando llego al instituto no te voy a decir el apodo. Entonces yo sé que cuando me llaman por el apodo es parte de... Un saludo a todos mis amigos del Ricaldón y si llegan a ver esta entrevista díganles que Tortilla les mando un saludo. Así me decían. Ah, vaya. Cuando me dicen así el apodo yo ya sé que es del colegio, ¿sí? Cuando paso a esta etapa de trabajo formal, Daniel, Daniel Quintanilla, entonces yo digo esta es una persona que me conoce de mi trabajo formal, ¿sí? de los 12 años donde estuve. Y cuando llego al Twitter que me llamo Henry y me comencé como Henry porque era una etapa dura, pues, aquí en el país se puso intenso. Todos hacíamos unas críticas fuertes y entonces comenzamos como troles ocultándonos sin imagen, sin cara y me puse el nombre de mi difunto padre que lo perdí cuando tenía yo 5 años que él se llamaba Henry. En honor a él fue que yo me coloqué ese nombre. Y Abu Jali, Abu Jali, el apellido, es un apellido, es árabe, por siempre. Es el apellido de mi difunto bisabuelo que lamentablemente nosotros no heredamos por un tema de que mi bisabuela no nos puso, no le puso el nombre correcto a mi abuelo. Entonces nos quedamos como Quintanilla. Pero perdimos el Abu Jali. Ahora lo volvemos a revivir con el emprendimiento. La empresa se llama Abu Jali Textil. Yo sé que hay algunas personas a Abu Jali que se llama acá en El Salvador que vienen de Tierra Santa porque allá era mi bisabuelo. Entonces, ahí es donde te digo, las cosas se van, los nombres tienen que ver. Cuando a mí me dicen Henry, yo ya sé que viene, ah, él viene y conoce en etapa de Twitter donde he sido troll y he venido vendiendo productos del Ministerio de Trondas. Así es que, así es como hemos dividido. Gracias al Señor, como te he venido diciendo, hemos recibido apoyo total de las personas. Bueno, de parte de ustedes, yo te decía, hoy tú vas a ser cliente nuestra. Tanto así que ni siquiera hemos publicado las fotos de nuestra nueva línea que mi esposa va a impulsar dentro de unos días con unas fotos y unos videos de aguacate que se ha puesto de moda el aguacatillo y ya me compraste dos. Entonces, así están pendientes de las personas. Yo, si te fijas y ahora que ya me sigues en Twitter, yo les coloco pendientes, mañana se estrena tal cosa. Sí. Y la gente comienza a dar démole, perfecto, perfecto, ansiosos, esperando. De hecho, hay algunas que me llaman, mire, don Henry, aparte me dos, talla M, aparte me dos, talla XL, no me las vaya a vender. Mire, por eso de los termos, tengo una lista de clientes que ya había pagado el termo que estoy pendiente de entregar de aproximadamente unas 30 personas. Sí. Y yo les he dicho con todo gusto, yo les cambio el producto por otro para solventar la deuda, ¿verdad? No, Henry, vamos a esperar el termo, queremos el termo. Entonces, ahí vienen ya sus termos, primero yo ya a final de mes ya los tenemos y a todos esos clientes que han estado todos los días me preguntan por el bendito termo, todos los días. Con mi esposa veníamos trabajando casi alrededor de unos 30 termos al día que se vendían y fue, aquí está mi hijo, aquí están mis niños conmigo, ellos son así, están cenando ahorita acá. Este, lo que te decía, la gente está ansiosa por los productos que Henry produce y yo se los agradezco infinitamente porque realmente esto ha sido soñado, trabajar toda una vida para alguien más y ahora decir yo trabajo para mi propia empresa con el orgullo de decir nunca afecté a las demás con personas con las que trabajé sino que estoy en un emprendimiento totalmente nuevo y ahora pues comenzar ya formalizado con todo lo que se tiene a la mano, todo el tema de los envíos, lo que más sufren los emprendedores normalmente es la logística de envíos y mantenimiento de cartera de clientes lo que es los pagos, hoy con el tema de bitcoins muchos ya estamos viendo cómo nos nos ponemos al día pero mira realmente es un dolor de cabeza controlar todo el tema de los pagos, controlar las finanzas, tener un buen contador, eso es esencial, si te cobra lo que te cobre pero si tú sabes qué buen contador háganlo, sí, contrate un buen contador, si usted no sabe contabilidad, contrate un buen contador que le maneje sus finanzas y que se lo vaya poniendo al día, que le ayude con el tema de formalizar su empresa pero háganlo, no se quede esperando a algún día voy a recibir una capacitación y no, no hombre, no, mire, comienza a formalizarse desde ya, dé el paso para que las personas comiencen a confiar también en usted, yo mucho de lo que hago es pura confianza, mis clientes de Estados Unidos ellos me pagan con anticipo sus productos y yo se los mando hasta la puerta de su casa yo trabajo con un viajero que llega a Jersey y de New Jersey los colocamos en correo de Estados Unidos y le llega a la puerta de la casa a las personas no tienen que salir a moverlo hasta ahí se la paga le mandamos tracking number de cuando ya están en Estados Unidos cuando ya se colocan para que los sigan y tres días después les están llegando a la puerta de su casa realmente lograr ese proceso ha sido difícil para los clientes de Canadá los mandamos por UPS algunos me dicen mira es muy caro tu envío para Canadá por eso pero créanme es un dolor de cabeza lograr envíos para Canadá es terrible te piden una infinidad de cosas facturas te piden constancias te piden un montón de cosas para poder llegar hasta Canadá los productos y ya hemos mandado gracias al señor tenemos ya trabajando con UPS varios días para las entregas locales contraten una empresa de envíos y deshágase de ese cargo usted trasládele ese costo y ojo tenemos que también generar la cultura de que las personas cuando piden algo que se lo lleven a su casa paguen el costo del envío porque hay mucho de lo que decimos mire yo no quiero pagar envío está bien si usted no lo quiere pagar yo tengo la puerta abierta para cualquier clase de cliente que se me ponga enfrente si a mí el cliente me dice mire yo no quiero pagar envío yo quiero llegar a traer los productos perfecto yo tengo un punto específico donde yo se los entrego sin costo el cliente me dice mire mándemelos hasta la casa yo vivo en Usulután hasta allá le llega porque yo trabajo con una empresa que se llama Cargo Expreso para aquellos que quieran ya contactarlos ahí está ellos ayudan a los emprendedores llegan hasta tu casa se preparan los paquetes se compran las guías prepagadas se hacen prepagadas las guías las preparas y luego las mandas se tardan un día más en llegarle a las personas pero ojo eso se le tiene que trasladar el costo del envío hacia las personas el costo para todo el salvador es de 4 dólares trabajando con ustedes con cargo entonces todo ese ese tipo de cosas se tiene que ir adoctrinando a los clientes en decirles mire esto tiene un costo no es gratis porque realmente si queremos si queremos apoyar a nuestros emprendedores tenemos que saber de que todo tiene un costo en esta vida si si a veces hay personas que no no quieren pagar envío entonces se les entrega en un cierto punto y yo te las entrego ahí así me dicen cliente mire pero yo no quiero pagar el envío con usted porque me sale demasiado alto el costo del viajero y después ponerle un ups pues entonces yo se le entrego a un familiar aquí en el salvador o si usted tiene un viajero que es personal suyo que le cobra menos con todo gusto la idea es no dejar ir ni un solo cliente ni uno solo todo cliente que te aparece en tu en tu lista de contactos y te ha contactado por twitter por facebook por lo que sea instagram y te cae a tu whatsapp tu página web etc todos esos clientes son importantes y hay que darles un trato específico me dice un cliente mire yo quiero una mascarilla y usted me la manda si yo se la mando y de verdad me manda solo una mascarilla si por qué no mandémosla hagámosle llegar la mascarilla y ese mismo cliente cuando me compra una mascarilla al día siguiente me pide 12 porque las mascarillas nuestras son muy buenas y yo ya sé otra de las cuestiones que hay que tener muy en cuenta son cómo te vas a promover en redes usted se fijó que nosotros estamos haciendo rifas cada mil seguidores hacemos una rifa cada mil seguidores hacemos una rifa vamos a dejar yo les dije que estuvieran pendientes de esta entrevista y voy a dejar una fase específica para que la primera persona que lo coloque en el twitter en este momento cuando vean la entrevista tienen un premio yo se lo dije ahí la palabra es pertenencia como veníamos hablando desde el principio la primera persona que coloque ahorita en el twitter que es arroba henryabu7 y vaya y coloque pertenencia y le de retweet porque tiene que haberle retweet si no es válido esa persona se lleva el premio la primera así es que esta clase de iniciativas son las que te llevan a crecer más ¿por qué? ganar seguidores y cada seguidor es es un eco cada persona hace eco respetar a todos en tus redes sociales eso es importantísimo es ley no utilizar palabras altisonantes no ser maleducado eso es ley es principio básico ¿por qué? porque todas estas personas te generan ayuda cuando te le dan retweet a tus productos son eco de tus productos y va llegando a más personas a más personas a más personas a más personas mi esposa me dice mira ¿por qué trabajas tanto en twitter? es que mire ahí hay tanta gente apoyando todas las iniciativas de ley que se están promoviendo hoy últimamente y cuando tú vienes y vendes productos alusivos a ellos lógicamente te van a hacer eco y la gente te va a mover también tienes que tener sustancia y esencia de saber de dónde viene tu emprendimiento esta clase de entrevistas como las que ustedes hacen son buenísimas para eso conocer a las personas de dónde vienen y al mismo tiempo saber qué tipo de productos están vendiendo a qué tipo de familia están ayudando a quiénes están apoyando con este emprendimiento ¿verdad? hoy por hoy si ustedes compran un producto conmigo están apoyando no solamente a mi familia sino a cuatro familias más porque estamos trabajando con diferentes personas que están apoyando nuestro proyecto y que a todos ellos se les lleva beneficio económico y el pan hacia la mesa y eso es lo que te va a hacer crecer lo que te va a hacer de corazón Dios te bendice así es que yo creo que ya hablé demasiado yo creo que ninguna de las preguntas que se me mandaron en listado no sé si ya lo respondí todo yo soy muy chachalaco a mí bueno es de familia ¿verdad? pero realmente así quería comentarles todo de dónde veníamos hacia dónde vamos hacia dónde la tiramos así como dice mi abuela hacia dónde la tira vamos primeramente Dios vamos a tener distribuciones más intensas por lo menos en Estados Unidos la idea es poder llegar a tener una tienda en Estados Unidos nuestra y poder promover nuestros productos allá es un sueño ¿sí? porque ni siquiera tengo una tienda en El Salvador físico pero yo tengo fe que vamos a llegar a Estados Unidos y vamos a poner nuestra tienda allá así es que ahora que mi esposa está acá viéndome no sabía ese pensamiento mío es nuevo se los comparto con ustedes en primicia pero realmente es algo que tengo deseos de hacer y yo sé que si nos esforzamos lo vamos a ver aparte todo el tema de apoyar a todos los emprendedores adicionales que están atrás de nosotros y también formalizarnos en el tema de las empresas que quieran adquirir sus productos pueden hacerlo mi número de teléfono directo y personal 6001-015 nuestra página web abujalitextil.com para que puedan contactarme directamente yo les contesto ahí hablan directamente conmigo si hablo mucho lo siento así soy pero logramos siempre darle la mejor solución para sus productos para su empresa y como les digo siempre hay que tener metas y hay que esforzarse para alcanzarlas no se desanimen a esos emprendedores que comienzan no tienen la toalla ángel continúen no hay cosa más rica que decir estos 20 dólares que tengo en mi bolsa hoy son a raíz del esfuerzo que hice ayer todo el día eso es grandioso saber que en tu bolsa nunca te va a faltar por lo menos un dólar para poder decirle a tus hijos mira hijo aquí está lo que me has pedido el pan dulce que querías no sé cualquier cosa nutritiva una fruta etcétera lo que sea pero decirle a tus hijos mira aquí está papito y no pasar con los momentos difíciles que tuvimos durante la pandemia que nos llevaron totalmente de rodillas pero que gracias a Dios salimos adelante y es por el apoyo de cada uno de ustedes que es un eco de nuestra empresa y de todos los demás emprendedores porque yo he estado viendo su canal y he visto muchos emprendedores que han estado apoyando yo los felicito de todo corazón yo sé que ustedes también van a crecer vamos a tratar de trabajar mucho en el tema de hacerles propaganda con lo poquito que tenemos ahí con esos 10.000 seguidores que están en Twitter le vamos a hacer fuerza y vamos a seguir adelante con este tipo de entrevistas y espero que en Dios que no sea la primera vez que me invitan sino que va a existir ¿verdad? Sí los felicito nuevamente así que lo dejo para que continúe algunas dudas etcétera no sé si hay yo creo que esto ha sido wow de verdad increíble porque de hecho es un proceso es una etapa hay todos aquellos aprendizajes que uno tiene pues en la parte laboral y yo creo que para muchos es un tabú y decir ¿cómo romper aquel esquema de pasar de ser empleado de entregarme de compartir mi conocimiento y pasar a ser ahora el dueño de mi propia empresa y yo creo que que se ha definido pues muy bien el hecho de lo que menciona también de la pertinencia también de los productos que no solamente conlleva a elaborar un producto sino que quedó sorprendido el hecho también de que es cierto estaban publicando y yo dije inmediatamente no yo quiero una y no lo he visto pero ¿por qué? o sea ¿por qué? es aquella es el sentimiento con el que ustedes generan esa confianza de adquirir ese producto porque es una entrega total yo realmente cuando tuvimos aquella primera conversación yo quedé encantada de quiero saber más inclusive las plataformas que ustedes utilizan todos los medios de comunicación whatsapp que no solamente para hacer el negocio sino que también para poner aún más ¿verdad? la parte de un catálogo el hecho que trasciendan ustedes fronteras que inclusive la parte del como a corto mediano y largo plazo han crecido y cuál ha sido también aquella punta de lanza y que desde luego que se adaptan como lo mencionaba de el hecho de un cliente puede solicitar un producto o un servicio probablemente no afín a como nace el el emprendimiento sino que se adapta también al tipo de cliente yo creo que ese es el valor agregado más importante que ustedes también tienen porque sí todo el proceso que conlleva la parte de las compras la parte de suministro la elaboración la entrega el servicio oportuno explicarle a la gente vaya mire acá va pero este es el costo y la gente lo paga con mucho gusto y mucho agrado y llegar a satisfacer a tanto cliente yo creo que realmente es algo tan maravilloso y aprendemos muchísimo de hecho quizás acá lo que quisiéramos también conocer es como familia ustedes el tiempo libre lo dedican siempre a la convivencia sé que son pues acá ha habido pues en algún momento pues determinado como familia para salir adelante esa unión la fe que también ustedes tienen realmente es increíble porque pues sin sin fe sin Dios pues nos vamos a llegar muy lejos y yo soy muy partidaria pues también de de tener en cuenta que todos nuestros proyectos van a llevar ciertas decisiones pero con la ayuda y la sabiduría necesaria entonces el tiempo de ustedes en familia de hecho en este momento están compartiendo en familia yo les he quitado un poquitito del tiempo porque ha sido un día muy caótico entiendo no ha sido terrible realmente es la lucha más difícil hoy por hoy la convivencia en el hogar dividir el espacio de tiempo entre el emprendimiento y tus hijos y tu familia más que tengo hijos pequeños que requieren mucha atención que son muy apegados a mí son dos varones pero ellos su papá es o sea es el superhéroe pero su papá es el superhéroe de ellos entonces tratar de darles el tiempo necesario es difícil no te miento hemos tenido a veces también un poco de dificultades en la comunicación pero siempre dividimos el tiempo hoy por hoy lo que hago es mira voy a dejar ese teléfono allá y ya no lo voy a ver más me voy a sentar con ustedes y voy a ver lo que sea necesario los domingos no atendemos los domingos es definitivamente para la familia a menos que sea una extrema emergencia y hay un cliente que me diga mira Henry yo voy a llegar a El Salvador solo a traer tus productos el domingo entonces es ahí donde se toma en cuenta pero vamos todos en familia entregarlo el sábado de hecho el sábado lo que hacemos es el sábado es full familia vamos todos andamos entregando o haciendo cualquier cosa juntos porque es necesario siempre la convivencia pero si tiene mucho que ver el aspecto del tiempo se ve muy afectado porque pasas 100% metido en esto bueno de hecho y ahora que ya no tengo dos trabajos cuando yo decidí salirme de mi empresa formal en ese momento olvidate yo me estaba volviendo loco estaba pendiente de que tenía que cumplir un horario laboral de 8 horas y el emprendimiento y en medio estoy con llamadas no paraba me estaba definitivamente me estaba desgastando físicamente bueno me operaron incluso tuve tuve una operación yo digo que es a raíz de tanto estrés pero pero al final dije yo no tomo una decisión de dejar ya de lado mi trabajo formal y me voy a dedicar solamente a mi a mi empresa y yo dije voy a tener más tiempo no hombre esto ha sido terrible pero es por lo mismo porque el crecimiento te va te va haciendo requerir más cosas debes de delegar cosas a otras personas yo soy muy celoso con mi trabajo y siempre hemos tenido ese problema aquí en el hogar porque hasta mi esposa a veces me dicen mira déjame ayudarte a doblar una camisa es que a mí me gusta doblarlas así no pero déjame ayudar sí y esa clase de cosas hay que superarlas y hoy por hoy pues gracias a Dios yo digo que estamos en un 90% superadas hay un 10% todavía que hay que trabajarlo pero estamos día con día creciendo y trabajando duro para poder delegar ciertas cosas a otras personas para que te quede chance a ti por lo menos respirar bueno te cuento desde hace desde que comencé esto mis horarios de comida han sido cuando se pueda vas en la calle y cuando se pueda no hay un horario establecido porque mira a veces al mediodía mire don Henry yo estoy saliendo de comer ahorita y necesito que me entregue ya los empleos de gobierno por ejemplo mire yo necesito que ahorita porque después ya no me dejan salir que toca dejar de lado tu horario de comida y ir a entregar porque tampoco le puedes quedar mal a la gente pero a veces es lo único que yo le he escrito a las personas que nos vayan a ver que tienen que ser un poco conscientes en el aspecto de mire a veces no les contesto de inmediato porque estoy trabajando con mi familia o porque estoy comprando algo pero deben de ser un poco conscientes y no ser tan intensos si intensos porque se ponen intensos yo entiendo que todos tienen los productos y yo les agradezco definitivamente estoy muy agradecido y créanme que cuando si usted me llama a mi teléfono yo no le contesto luego le respondo le vuelvo a hacer la llamada le escribo a su whatsapp o algo pero nunca dejamos ir a nadie siempre tratar de contestarle a lo que se pueda a veces en redes te dicen mire yo le puse ahí un mensaje y nunca me contesto por Dios pero escribanme al DM de hecho en mi Twitter está abierto para que cualquiera sin seguirme o que yo lo siga me puede escribir cualquiera me puede escribir y me dice ahí me hacen pedido yo les contesto no se sientan limitados en el aspecto de que mire solo porque yo le escribí en un Twitter no le contesté que tengo una cantidad de gente ahí intensa pidiendo mi información de las plenarias pidiendo mi información del día a día de lo que pasa en nuestro entorno en la política tengo otro montón de gente siguiéndome por los productos tengo otro montón de gente esperando productos entonces son una cantidad de mensajes terribles y la red social esa sí yo solo yo la manejo Twitter la página web si tenemos alguien trabajando ya y mi familia que me ayuda organizando todos los pedidos y todo lo que se va a mandar el siguiente día entonces hay que organizarlo hay que trabajarlo y siempre pedirle dirección a Dios para que él nos dé la sabiduría correcta para el buen el buen hacer y como le digo nunca pasando sobre encima de nadie siempre respetando a los demás y es así como van a lograr el éxito muchísimas gracias por los consejos gracias también por el tiempo realmente hemos aprendido mucho 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 porque es esencial conocer toda la historia conocer también la dedicación y la entrega con la que cada producto llega a cada cliente y que a pesar de todo pueden ser en algún momento algún inconveniente puede ser algún momento algún pequeño atraso pero el arte de todo esto pues también en emprender hacer microempresario es ir a la mejora continua y ustedes lo hacen lo hacen perfecto yo no dudo en ningún momento que esa tienda va a estar allá en Estados Unidos yo no lo dudo y así va a ser realmente porque tienen ustedes todo el potencial y y pues adelante siempre adelante adelante son un ejemplo a seguir y yo creo que muchísimos estamos dispuestos a tomar cada uno de todos estos consejos de todas estas recomendaciones y todas esas fortalezas y positivismo que también transmite porque tienen una energía increíble realmente increíble sorprendente yo he quedado pues maravillada de todo esto y de verdad muchísimas muchísimas gracias gracias a ustedes nuevamente por el espacio cualquier duda cualquier cosa que necesiten pues ahí estamos a la orden para apoyarlos para dar un buen consejo para para promoverlos incluso dentro de mi Twitter cuando son personas que han esforzado y que han iniciado su proceso pues ahí estamos también a la orden para poder desplinar el espacio dentro de mi perfil y poderles compartir a las demás personas a todos mis seguidores sus productos que van a estar promoviendo el único requisito el único requisito que yo siempre les hago a las personas que apoyamos es que cuando crezcan apoyen a otros más apoyen y brinden el espacio a los demás eso es lo único y ahí es como Dios te va a ayudar te va a bendecir no se rindan adelante y felicidades por su programa excelente gracias me encanta y ojalá que sigamos viendo esta clase de iniciativas y que tengamos la oportunidad algún día tal vez de compartir un foro con otros con otros más que quieran hacerlo con todo gusto podemos hablarlo discutir algunos temas de política si quieren hábamoslo hábamoslo y salgamos adelante pues si esto realmente se vienen nuevos cambios en nuestro país hay que estar a la vanguardia hay que tener mucha fe de lo que se está haciendo cosas que no se habían visto antes hoy se ven como por ejemplo el hecho de decir yo voy a emprender antes no se podía decir eso antes era yo me voy a cuidar de las pandillas eso te limitaba yo me voy a yo no pongo un negocio porque rápido me van a poner renta y créanme muchos de los que no han hecho esta han emprendido antes se han limitado por el tema de la delincuencia en nuestro país pero hoy por hoy abrimos nuevas puertas tenemos nuevos nuevas nueva visión de nuestro país a nivel internacional estamos siendo observados y que bueno que nos podamos meter en medio de todo esto y también poder ser parte de esa de esas vistas que están ahí puestas en el salvador hay que salir adelante no se queden atrás ¿verdad? Muchísimas gracias por el espacio saludos a su esposo muchas bendiciones yo les deseo éxitos totales una de mis palabras de twitter que van a ver muy seguido es gracias totales como decía el cantante argentino Gustavo Cerati soy fan de él así es que cualquier cosa pues estamos totalmente en la hora muchísimas gracias por favor ahí dejamos los contactos también para que ustedes puedan comunicarse vean la cantidad de productos y la calidad también de productos que tienen adquiéranlos están en las mejores manos por ahí repito dejo los contactos ahí recuerden cuál era el promocional y los invito para que también se suscriban al canal compartan también que tenemos ahí muchísimas entrevistas tenemos además en nuestro canal asesorías completamente gratuitas para que también sean aprovechadas por parte de los emprendedores microempresarios así es que muchas gracias nuevamente feliz noche y nos vemos en la próxima transmisión saludos dejen like por favor dejen like y seguir siempre like seguir y compartir y comentar ya voy a ver esos 10.000 seguidores míos a ver si de verdad están dando los 10.000 sí está bien excelente bendiciones gracias bendiciones